La obra más que se inaugura por parte del gobierno estatal y del gobierno municipal. Me siento muy complacido porque este circuito con Pablo II también tenía una fecha de terminación que era en el mes de junio y sin embargo con ese trabajo coordinado, con ese gran esfuerzo que realiza el gobierno del estado y el secretario de infraestructura, pudo terminarse mucho antes. Con esta son cinco realidades a las que nos comprometimos. Ya está el bulevar norte, la 31 oriente poniente, la 25 oriente poniente, la 11 norte sur que están ya en circulación al igual que el día de hoy se pone este bulevar en marcha. Están terminados en su totalidad, están terminadas guarniciones, banquetas. No olvidemos que son inversiones importantes para el estado. Entregando una obra más y sobre todo cumpliendo con la palabra empeñada. Ofrecimos que antes de que Tony Halle cumpliera 100 días en el ayuntamiento podríamos entregar una serie de obras trascendentes de pavimentaciones en concreto hidráulico con la mayor inversión que se haya hecho en este rubro en la historia del pueblo. De esta obra de bulevar Juan Pablo II fue de 102 millones 88 mil pesos. Ese es el tamaño del compromiso que tenemos con la transformación de nuestra ciudad. Darme el reconocimiento a Cabral Macari, secretario de Infraestructura, que fue el responsable de la ejecución de esta obra. Y por supuesto que les quiero adelantar que vendrán mejores proyectos todavía para Puebla. Ya estamos iniciando de inmediato nuevas obras, así como estamos entregando obras. Ya estamos en proceso de licitación con otras obras muy importantes.